¡Matías, hasta el río! ¡Chuche tu madre! Yo no sé si queréis grabar de nuevo eso. ¿No? Nada que grabar de nuevo, nada que grabar de nuevo. Porque... Los horrores quedan todos ahí. Eso, mi weón. Si estoy tocando la batería, no. ¡Arrapeo! Gracias a usted, hubo detenido y desaparecido en este país. Me imagino que es un golpe que no esperaba. ¡Arrapeo! Matías, te invito a rectificar tu pregunta. Porque nadie me acusó de detenido y desaparecido. De violación a los derechos humanos. ¡Perno! No, de presos políticos. Presos políticos. Que es muy distinto a detenido y desaparecido. Tengo miedo que nos salga el tema Cuba con la potencia que requiere hoy día. Yo les comenté ahora cuáles eran los temas que íbamos a tratar. Eso, mi weón. Y obviamente, mi mojado, me dejo. Claramente vamos a hablar de Cuba. Si me preguntan de... Siempre me preguntan de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de política exterior. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.